Hola con todos, yo soy Solange Martínez y bienvenidos a Moix Tips. Hoy día vamos a hacer tres tipos de desayunos súper fáciles de hacer para cuando no tenemos tiempo y todos a base de pan multicereal. Acompáñenme. 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 Bueno chicas, espero que les haya gustado estos desayunos súper fáciles y ricos de hacer. Así que ya saben, no hay excusas para desayunar muy nutritivo. ¡Nos vemos!